Música Hola, aquí estamos en Viña del Mar Detrás mío está el Cheratón, un hotel en el cual no me estoy quedando porque no me alcanza Quería dar las gracias a todas las personas que votaron por mí, por el mejor dibujante, por nuestra novela gráfica junto con Inti y Witanenantu ¿Por qué mejor no hacer una reflexión sobre lo que es ser dibujante en Chile? Siempre dije, yo quiero un premio, nunca voy a tener un premio Y aún así me ha ido bien porque una de las cosas que también he aprendido de profesores es que una característica de un buen artista es que no nos rendimos Sacamos muchas tomas en varias partes y probablemente el mensaje que estén viendo ahora vaya a ser un mancurje de varias escenas ¿Ya estás grabando? Sí Ah, podemos cortar esa parte también, ¿verdad? Sí, yo pongo que sí Ya Harto amor, harto cariño para los dibujantes de Chile, para los que hacen cómics, los que les gusta hacer historias No olviden eso, están regalando belleza al mundo, sea como sea Quiero dar las gracias a todo el staff del Salón Internacional de la Historita del Bio Bio No olviden eso, por favor, ver el canal de laación Y ya está grabando belleza al mundo, sea como sea Y ya está grabando belleza al mundo, sea como sea Y ya está grabando belleza al mundo, sea como sea Y ya está grabando belleza al mundo, sea como sea